Gracias, mi vida, que vivo en Honduras. ¡Ay, mi tini! Está presa. La cogieron robando en balsam. La privasó. Gracias, mi vida. Pero... Pero este cojo va con el anillo. ¡Prepáritas! Pero este cojo que es en la tacha. Esto no es normal. ¡Ay, estás aquí! Es de belleza, pero es muy gay. Es muy gay. Es casi una mujer. Es muy gay. Pero se va a portar el doble inglés. It's like a woman. ¡Ay, Joseca! Esto no se amó a tacha. Necesito... ¡Sí, Dios mío! ¡I love you! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! Porque a un vuelco, aquí no vas a ganar marido. ¡Mira! ¡Gay, gay, gay, gay! ¡Través, también! ¡Ninky Milaje! ¡No vas a ganar! ¡Gay, gay, gay! ¡No vas a ganar! ¡Gay, gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Sí, Dios mío! ¡Gay, gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Soy tan cochina! ¡ farmerámenme con esto! En ti tengo más confianza Porque aunque nunca hemos llegado a nada Sé que algún día ¡Maputi que te sacaron la vecina! No voy a decir que se la mandaras a la boca Para que se alimentara ¡Cóntela! Quiero ver a todo el mundo ¡Cóntela! Estoy tan jovenmica Estaba en la piscina con esas cosas Y dice así ¡Tóquenme! Me tragué todo No es la estúpida que me concentré Gracias mi vida Que Dios te bendiga ¡Aleluya al Señor! Esta mesa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me los voy a meter a todos juntos Ustedes tú también ¡Qué bello! Gracias Víctor Gracias Luisito Tenemos gente nueva ¡Gente! ¡Mira! 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 ¿El qué? ¿El qué? Con bastón ¡Bastoncillo! ¡Ay! ¡Mi dedo! Un poco como hay un televisor de blanco ¡Mamá! ¡Pómenla! ¡Párala! ¡Párala! ¡Mami! ¡Límpetelo con esto! ¡Quítame el puente! ¡Si es esto que me da un calor! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Qué bobería! ¡Para que vean qué puente es mi creyón! ¡Mamá! ¡Nueve en New York! ¡Y esto es The Room to Go! ¡Soy tan cochina! ¡Tengo la gana que me lamentas! ¡Melo mal José Castro que por fin lo has venido! ¡Porque sin ti no somos nada! ¡Estaba solo te veo viajando! ¡Solo te veo! ¡Sí! ¡Dice que era agua! ¡Es muerto! ¡Está muerto! ¡Yo dije! ¡Me están dando agua! ¡Es Oscar ruso! ¿Me das otro? ¿Me das dos más si te doy una copa? ¿Me das? ¿Me das con lepa y te doy una botella? ¿Y si me la metes te la regalo a ella? ¿Qué es esto? La gente no está bien en esta ciudad. Tanto Moli no es normal. ¡Mira quién tenemos! ¡Stevensson! Menos mal que te reíste porque yo pensé que estaba viendo mi vida, te lo guardo, te lo juro. ¡No! ¡No sigue! ¡Estoy viendo un espíritu de que me protegen que es un negro africano! ¡Pero te reíste! ¡No, no tenía niñete! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Vente más! ¡Casi puedo comprar un refrigerador! ¡Bueno! ¡Pero esto no puede ser tan mal! ¡Esto lo están haciendo para molestarme! ¡Momento! ¡Momento! ¡Mami, tú me puedes ayudar! ¡Ven! ¿Cómo te llaman? ¡Devitt! 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 ¿Con la tarjeta de Devitt? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy creyente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy su papá! ¿Qué, no? ¡Mami! ¡Cuidame aquí! ¡No! ¡No, no! ¡Es que eso lo peor! ¡Ja, ja! ¡Es que eso lo es un chiquitica que yo! ¡Ja, ja! ¿Verdad? Primero, ¿saben lo que es Irak e Irán? Que no son el palacio del jugo de Jayaquil, por supuesto, son otros países... No, de verdad, es que la chica con esto se puede caer la negrita que salió medio un escándalo. Uy, Dios mío, oye, en inglés, seguramente se cagó en todo mi muerte. Le dije, yes, 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 yes. Y vos te dijo, te la voy a meter, le dije, yes, 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 yes. No me importa. Las gananeras, no se rio, no se rio. Mamá, no vienes más, mami, yo, tú, yo, conco. Ay, el conco, conco. Ay, qué buena pinta, pasé que me tocó un par. Me puedes dar otro y te voy a meter otra botella de mosca. ¡Para bueno! ¿Quién nos viene de ese país hermoso? Un país donde no se cultiva la fe, un país que no tiene industria, solo tiene... A mí me encanta que eso haya parecido porque yo se la mando a mi mamá Cuba, cuando se sienta con la presión baja y se pone a limpiar con una loca. Aquí está, directamente de Colombia, de un pequeño pueblo perdido en las montañas de Cartagena. Ella llegó para quedarse en nuestros corazones. ¿Es linda? Sí. ¿Acabara de levantar? No. Ella es la más perra de Bucaramanga, Juliano. ¿Qué está haciendo con la que vamos a salir ahora? Me veo linda como una mujercina. Una gana que me la voy a ir. José Castro, nos vamos para los callos después. Te invito. Dale. Y nos llevamos a Lorena. No, Y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Hay que hacer sin ti Si me pongo me muero Si no me suena el amor Decir que no me quieras Mis brazos me aparecen No me olvides No hay por qué seguir pidiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Yo no me suena Si me muero Yo no me suena el amor Yo te quiero de todo Me he perdido tu beso Y hace falta mis días más sin ti No sé qué hacer sin ti Los que me alejan Los que me alejan Los que me alejan Los que me quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan 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 ¡Hala! ¡Que somos que empezar como el FED! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pico nosotros? ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Que somos que empezar como el FED! ¡Eso! ¡El programa azul! ¡Epa que vengan, se mueren, mandan los cuatro! ¡Eso es una bomba! ¡Aprovecho y tirá tu cuerpo! ¡Esta! ¡Mira! ¡A tu le asiento lo que es lo sé! Gracias mi vida, que viva Honduras, está presa, la cogieron robando en balsal, gracias mi vida, un negro que te desfonde y te mande para el jackson, te la metes y después las apóndigas se te salen, pero que se salga, no será pasivo con ese tamaño. Porque si eres con ese color y eres pasivo y ese tamaño, mejor suicidate, dime que me la vas, mira, el pene de él. ¿El qué? Yo te conozco, a mí que te conocía de antes, ah ya sé quién tú eres pasivo, ya sé quién tú eres, que me estoy todo sentado allí, bueno. Dime mi vida, Ulises, en la promoción de azúcar, no, no, si yo no tomo, no ni órdenme la botella, todo el mundo me quiere dar mi bebida si yo no tomo. No, si yo no tomo, esto es para los malos ojos, para las malas vistas, para que esta discoteca no cierre. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Venga! 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 ¡Ya te va a rechir! ¡Ya te va a rechirlo! ¡Se me montó una venta! ¡Venga! ¡Ay! ¡Se me montó la venta en el cuello! Tú me puedes hacer un masaje. Me han dicho que eres muy guay bailarín. Parece que tiene balicera. ¡No! Me han dicho que ya fue guay bailarín. ¡Vale, niño! ¡Vale, niño! ¡Vale! O sea, deja el móvil ahí. ¡Se escuta! ¡No te tienes móvil! ¡Dale! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Deja el teléfono y el cigarro! ¡Baila! ¿Eh? ¡Dame el cigarro! ¡Lo que tú quieras! ¿Qué tú quieres que te ponga? ¡Que el DJ me lo busca todo! ¡Yo sabía, muchachos! ¡Aquí la gente con dinero! ¡Baila el chivo! ¡Mira! ¿Qué quieres? Música de ballet clásico, hip hop, rap, reggaetón... ¡Chacha! ¡Esto no es Cuba! ¡Que hay cigarros! ¡Se toma de fuego! ¡Está en el cabo así! ¡Pum! ¡Como si se me acuerda! ¡Me deja el teléfono y baila! ¡No, sí! ¡Dale! ¡Dale el teléfono! ¡Quítame! ¡Mira! 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 G9